Las elecciones generales que se han celebrado en España han arrojado un claro resultado. El Partido Popular, el centro-derecha, ha ganado las elecciones. Sin embargo, no está tan claro que el próximo presidente del gobierno de España sea el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. El parlamentarismo español exige mayorías y probablemente el actual presidente, Pedro Sánchez, consiga formar gobierno. En este caso, las políticas de relaciones con la República Popular China quedarán prácticamente igual. Sin embargo, podemos encontrarnos un nuevo acontecimiento en este escenario y es que al presidente Pedro Sánchez se le encargue una responsabilidad internacional diferente a la tarea de presidente del gobierno de España. Y en ese caso, las relaciones con China podrían modificarse ligeramente. Por otra parte, el presidente del Partido Popular podría conseguir formar gobierno en función de unos resultados finales, esperar a computar el voto de los residentes fuera de España y en ese caso, nosotros pensamos que tampoco modificaría significativamente el estatus de relaciones con la República Popular China. ¿Por qué? Porque la República Popular China es un socio estratégico preferencial para España y, por tanto, tanto el actual presidente como un hipotético nuevo primer presidente querrían modificar este escenario. El Partido Popular ha ganado las elecciones en España, pero no ha conseguido la mayoría suficiente como para formar una alternativa de gobierno. Ahora mismo, la situación está como sigue. El bloque de la izquierda, en general, consigue 171, 172 escaños y el bloque de la derecha, 171. Y va a haber dos elementos decisores a la hora de desequilibrar esta balanza política, esta balanza numérica en la aritmética parlamentaria. El Partido Nacionalista Vasco o Jusper Cataluña, es decir, Puigdemont y los socios siempre del gobierno de Partido Popular y Partido Socialista. Y hay dos escenarios posibles, o la repetición electoral por este bloqueo parlamentario, o que finalmente Sánchez consiga convencer a los que han sido todos sus socios a lo largo de esta legislatura. De momento, Feijó ya ha dicho y ha manifestado su convencimiento de que puede llegar a formar gobierno y que espera que en las próximas semanas tenga una mayoría de apoyos parlamentarios suficientes para liderar esta alternativa. Lo que está claro es que todas las encuestas han fallado en sus pronósticos, porque daban una victoria solvente y mayoritaria del Partido Popular, que quizás se ha confiado y en los últimos días de campaña, con esa autocomplacencia, ha fallado en los mensajes, ha fallado en los discursos, y ha hecho que gran parte de su votante, quizás confiado por esa segura victoria, no acudiera a votar el 23 de julio. Análisis que tendremos que hacer en las próximas semanas. Lo que sin duda no va a afectar, sea quien sea el próximo presidente del gobierno, es en las relaciones que España y China han mantenido en los últimos años. Hace poco se comemoró el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países. China es un gran aliado y un buen socio para España. De hecho, es el cuarto mayor socio comercial de España en todo el mundo y el principal proveedor de bienes y servicios a nuestro país. Tanto Feijó como Sánchez, sea quien sea el presidente, sea quien salga en la convocatoria de nuevas elecciones o quien obtenga mayoría parlamentaria, estoy convencido de que seguirá manteniendo esas relaciones comerciales con China. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. De momento, las encuestas han fallado, la izquierda ha sabido movilizar, ha ganado la derecha, pero ninguno de los dos tiene ahora mismo el convencimiento de que puede llegar a formar mayoría. Lo que ahora mismo es seguro es que hay un bloqueo parlamentario que nos puede llevar a una repetición electoral en otoño e invierno.